Arriba me apacita Siento nichoacano, alegre lo desea el viento Desea soy de enero Antunes Donde hay hombres muy violentos Soño con lujo y riqueza desde que estaba en el rancho Gracias a Dios lo ha logrado, ahora lo anda disfrutando Carros y también billetes Hoy se la lleva gozando Con su compa el paniquiado también lo mira pasear Se vino desde su tierra y hasta Dalas fue a llegar Entre los dos mueven carros Para el sohasta sacar Ya le doy un saludo para mi compa Tiene muchos datos porque les pueden llegar Sinceros en sus negocios Muy buenos para hacer tratos Ya se escuchó el animal que anda gritando de gusto No se panique mi amigo, es el gallo que anda a gusto Saludos al paniquiado Brindemos todos con gusto Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!